¿Cómo lo has hecho para mantener los pies sobre la tierra a través de 30 años llenos de éxito absoluto? Mira, los pies sobre la tierra o la cabeza sobre los hombros es bien difícil tenerla. Necesitas mucha gente a tu alrededor que te esté aterrizando, que te hagan ver las cosas, pero tiene que ser gente que tú confieses en ellos, si no, no haces caso. Esto yo lo aprendí en la época de que mi padre era apoderado, y veía cómo había apoderados que los toreros no les hacían caso, primero porque no habían sido toreros.